Vuelves a mi vida Quieres que te diga que lo nuestro se acabó Todo este tiempo me ha cambiado y ya no soy muñeca de tu voluntad Quítate el disfraz, he aceptado que no cambiará Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí No me vistas con promesas, te dejo que sin ti Que hasta más que la vida da vueltas Y no te quiero junto a mí ¿Cuántas veces me mordí la lengua por temor? ¿Cuántas veces quise irme pero me faltó la decisión? El valor, no sabías más querirme No tienes sangre, no conoces el amor Solo sabes apretar los puños y gritar Cariño, ve de otro lugar Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí No me vistas con promesas, que me da muy bien sin ti Y que sepas que la vida da vueltas Que no te quiero junto a mí Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí Y no te quiero junto a mí Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí Quítate de mi camino, que tú ya la sufrí